Mi papá pues tiene un tipo de denuncia que todavía no sabemos bien Y pues lo encontraron en la calle y fue un... Y pensábamos que ya ahí se nos quedaba Me preocupa mi papá, me preocupo yo, o sea todo, ¿no? Necesita cuidados especiales y él no quiere Adriana Fonseca es una reconocida actriz de Televisa Que ha tenido increíbles participaciones en múltiples telenovelas Como Amigos por Siempre, Mujer Bonita, Mariana de la Noche y muchas más Tras años desaparecida del mundo artístico Ella le aparece y cuenta que no le está pasando muy bien que digamos Y es que su padre tiene una enfermedad terminal Bastante difícil La famosa protagonista de telenovelas Quiso cumplir su sueño de ser una gran actriz de Hollywood Pero no lo consiguió Perdiendo así su exclusividad en Televisa Es para gente curiosa que quiera pues abrir su mente Aprender nuevas cosas como yo Tras no lograrlo actualmente No ha encontrado ninguna oportunidad laboral Lo que la mantiene alejada de la pantalla chica y los melodramas Al principio muy nerviosa la verdad Porque entrevistar a alguien pues sí se va adquiriendo y es un don Se sabe que actualmente se dedica A estudiar la escritura de guiones Y desarrolla diferentes proyectos fuera de la televisión Haciendo por ejemplo un podcast La verdad yo siento que es una gran misión de vida que tengo Sin embargo ahora reapareció ante cámaras y micrófonos Con una triste noticia Pues su padre fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa Bastante fuerte Fue muy sanador el yo abrirme y hablar cosas muy personales El padre de Adriana Fonseca de 73 años de edad Fue diagnosticado con discusión senil Lo cual lo llevó a ser internado En una casa de retiro para personas de la tercera edad Hablar de cosas muy íntimas Y aprender de lo que es el Alzheimer Adriana platicó que el año pasado su padre fue encontrado tirado en la calle Y prácticamente pensaron que ahí iba a quedar Lo malo fue que esto no sucedió porque después llegó la situación mundial Y cuenta que debido a esto su padre se les vino abajo Estamos comiendo que a nuestras personas de la tercera edad los está llevando a eso Por el momento se sabe que el señor afortunadamente se encuentra en buenas manos Pues está recibiendo cuidados personales y especiales por profesionales de la salud Vengo llegando de Veracruz Trato de verlo muy seguido A pesar de que él prefiere estar en su casa Adriana Fonseca confiesa que él tristemente ya no puede cuidarse solo Por ello tuvo que velar por su bienestar Y lo tuvo que llevar a esta institución De disfrutarlo, ¿no? Y de ir fluyendo Esta difícil enfermedad ha llevado a que la actriz esté bastante, bastante triste y preocupada por su padre Ella asegura que siempre lo vio como un hombre muy fuerte de carácter Lo cual cambió tras este diagnóstico El año pasado se cayó y la vida le cambió Actualmente Adriana Fonseca quiere dedicar su tiempo a su podcast Donde no solamente nos habla de su camino como actriz Y nos platica, por ejemplo, cómo ella ha aprendido acerca del Alzheimer Ahorita está como fluyendo así, le doy aceite de coco, que eso dicen que ayuda mucho A través de una entrevista para Ventaneando Adriana Fonseca comentó que su padre ha tenido muchas complicaciones médicas en los últimos años Y es que obviamente por la enfermedad mundial le tuvo que dejar de trabajar Pero en vez de hacerle un bien fue todo lo contrario y se les vino abajo Ella comentó que está en el mejor lugar de Veracruz Pero que su padre obviamente quiere estar en su casa Sin embargo ya no puede valerse por sí mismo Después de irse a los Estados Unidos para triunfar como una gran actriz de Hollywood Vemos como Adriana Fonseca regresa a retomar esa carrera que dejó en pausa Después de participar en múltiples telenovelas como Amigos por Siempre y Mariana de la Noche Y Mujer Bonita al igual que muchísimas otras Pero ahora ella regresa para retomar su carrera Pero tristemente al perder ya la exclusividad en Televisa Como que la gente ya se fue olvidando de ella Y pues no ha encontrado trabajo Actualmente ella está haciendo un podcast que está en bastante de moda Y de esta manera ella pues mete el tema de su papá Pues ella al platicar de lo que se va a hablar en su podcast Ella platica que en una ocasión la entrevista se trata del Alzheimer De este diagnóstico que tiene su papá Y es cuando empieza a confesar que tristemente su padre Pues a sus 73 años de edad fue diagnosticado con defensa senil Y pues es un señor que claro que ubicamos al señor Don Hugo Porque lo hemos visto en múltiples entrevistas de la actriz De repente lo vemos en redes sociales y demás Y ella confesó que sí fue bastante fuerte, bastante triste Pues llevarlo a esta casa de retiro Pero que ella decía es que si yo lo cuido voy a hacer Lo voy a hacer mal porque no voy a tener la paciencia No voy a tener el tiempo No voy a tener ni siquiera el conocimiento Para ayudarlo de una manera correcta Porque a las personas que tengan alguna enfermedad terminal Algún cuidado especial Para eso están tal cual como lo dice su palabra Los especialistas Porque ellos saben perfectamente Cómo moverlos para no hacerles más mal Cómo deben de sentarse Qué cosas deben de comer Qué cosas no deben de comer Cómo deben de comer O mil y un cosas más Que obviamente para nosotros Los que no estamos afortunadamente viviendo una situación así Desconocemos por completo el tema Lo cierto es que Adriana platica Que sí fue un tema muy complicado Muy difícil Pues él tuvo una fuerte caída En esta entrevista ella comentó El año pasado se cayó Lo encontraron en la calle Y fue una cirugía de cadera muy fuerte Pensábamos que ahí se nos quedaba Obviamente el señor Pues dentro de su conciencia De lo que él todavía siente Presiente Y está viendo Está viviendo en ese momento Él dice Yo me quiero regresar a mi casa Yo no quiero estar aquí Pero pues Adriana dice Él está en las mejores manos Yo sé que él va a estar bien Yo sé que lo van a cuidar De una manera correcta Eficiente Como se debe Y pues esto mismo Ella lo dio a conocer Diciendo que le hizo mucho mal Se le hizo un nudo en la garganta Al platicar Que ella tuvo que dejarlo en este lugar En esta casa de retiro Ubicada en Veracruz Pero que definitivamente Es lo mejor para su padre De igual manera A través de la entrevista Ella comentó Está muy bien cuidado Está en el mejor lugar de Veracruz Necesita cuidados especiales Él no quiere estar ahí Quiere estar en su casa Solo Pero no puede Aquí es cuando ella dice Que ya si uno Como familiar Como amigo Se pone a tratar De cuidarlo En una de esas Y las cosas salen Mucho mucho más mal Y pues obviamente Ella es lo que menos quiere Por esta razón Toma la decisión De aunque sabe Que muchas personas Lo van a señalar Que le van a decir Que oye ¿Cómo es posible Que tu padre Que te cuidó Cuando estabas muy chiquitita Que te cambió los pañales Y demás Ahora tú no le puedas Dar cinco minutos De tu día O que no lo cuides Y muchas cosas más Pero obviamente aquí No sabemos Ya los horarios Que tiene Adriana Fonseca No sabemos Cómo es su día a día Y el cuidar A una persona así Es prácticamente Es prácticamente un trabajo De 24 horas 7 días a la semana Todos los meses Muchos años Afortunadamente Si es que esto Llega a pasar Y pues ella misma Lo dice ¿Qué mejor calidad de vida Le voy a dar yo Que contratando a alguien Que sí sepa Lo que está haciendo Y que en una de esas Pues prácticamente No se me chispotee Algo por ahí Y es justamente Lo que platica También en su podcast Cómo ella Abre su corazón Platica no solamente Su vida como actriz Sino estos momentos De su vida privada Que muy pocas personas Conocemos Esto que nos demuestra Que los artistas Obviamente no son perfectos No tienen la vida Perfecta Llena de glamour Llena de dinero De cosas extravagantes Y demás No Sino que viven Situaciones Bastante similares Muy tristes Muy fuertes Al igual que nosotros Pero ustedes ¿Qué opinan? Platíquenme aquí abajo En los comentarios Con mucho respeto Nosotros nos vemos Muy prontito Con otro video Bye